Hola, queido Acuario. Bienvenido a tu lectura semanal. Hoy quiero presentarte las previsiones que serán válidas para esta semana. Acuario, también te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que teméis la luna y el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Si sigues a alguien del signo Acuario, te doy la bienvenida. Así como puedes ver, la lectura no tiene una fecha. En específico, esto significa que el día o el momento en cual tú entres, será que Dios en el universo tiene un mensaje importante para ti. Hermoso Acuario, empecé a darte los primeros mensajes con las cartas del tarot. Para esta semana me sentí guiado de usar para ti el tarot profesional. Vamos a ver todo lo que vendrá próximamente hacia tu persona. Vamos a mirar también tu energía. Algo importante de lo cual tu alma necesita saber. Muy bien Acuario, siento que el mazo está completamente listo y ahora vamos a sacar tus primeros mensajes. Empezamos con tu primer carta, que en este caso sería justamente la primera energía con cual empiezas tu semana. La primera carta para ti Acuario, seis de copas, se te sienta muy fuerte en tu vida. Siguiente energía, caballo de copas. Estamos viendo como que tú empiezas tu lectura semanal con una importante energía del agua. Algunos de ustedes podéis tener una conexión importante con los siguientes signos. Muy fuerte sale Féminis y a través del elemento agua sale muy fuerte Cáncer y también signo Pisces para ti. Caballo de Pentáculos para Acuario. Cuando justamente los caballos se hacen presente como que ocurre a ti Acuario en esta semana, son símbolos de algo que trasciende, de cambios, de transformación, a por todo lo que justamente tú como ser humano estás a lo mismo listo, lista para poder hacer frente. Son realmente tiempos para tomar en consideración, son tiempos importantes a lo cual tú realmente te vas a conectar en el próximo futuro. La primera carta para ti es una carta que es una carta que justamente dice momentos en los cuales vas a estar seguramente muy, pero muy inspirado. También por todo aquello que sentirás a nivel emocional, pero también por todo aquello que te viene en tu mente. Esta es una carta crucial porque se refiere al que Acuario está ahora mismo atravesando a nivel emocional por una etapa de renovación interior, renovación energética, porque esta energía es considerada la carta de las almas gemelas. Gran posibilidad que justamente se te permitirá a ti como ser humano para que puedas desarrollar todo aquello que tú llevas dentro. Pero el propósito principal para que aceptes, para que te permitas, porque esta es una de las cartas que nos dicen para ti eventos y momentos de gran felicidad a lo cual tú vas a estar conectado en el próximo futuro. Por todo aquello que trae caballo de copas, en este caso hablamos de generosidad, de apertura, del gran amor, de una persona que está completamente disponible a nivel emocional, con su presencia, con su tiempo, con todo aquello que se conecta a la vibración de signo Acuario. Y después, caballo de oros, para ti querido Acuario, nos está hablando de seguridad, estabilidad, madurez, preparación. Y comunque, es una carta que nos revela los pasos importantes que tú los vas justamente a lograr hacer a partir de ahora. Vamos a sacar para ti más energías a ver qué es lo que ocurre a continuación, querido Acuario. Siguiente carta para ti, nueve de espadas. A continuación, inmediatamente te explico esta vibra. Después, muy fuerte para ti, arcano mayor, carta del loco, es la carta sin número. Y siguiente vibra, tenemos aquí el cinco de espadas para nuestro querido Acuario. Una cosa la que estoy observando de que esta lectura me dice, seguramente esta etapa se abre para ti con un propósito muy claro. El propósito más claro y más definido en la vida de signo Acuario es que vas a cambiar por completo todas tus prioridades a partir de ahora. La carta del nueve de espadas representa, en este caso, la gran y también importante finalización de este periodo a cual tú, como ser humano, estás o estuviste conectado. Cuando esta carta sale, nos puede hablar de un estrés interior, noches a lo cual a lo mejor no pudiste descansar, no pudiste reconciliar el sueño, porque tu mente estaba como muy activa de tantas preocupaciones, de tanto lo que justamente te llenaste. Porque, en definitiva, cuando un ser humano pasa a Apolo nueve de espadas, quiere decir que le ocurre esto, o que tiene este estado de ánimo, por culpa de una situación a por lo cual tú, como ser humano, tuviste, por supuesto, que pasar. Y ahora sale, ahora mismo en esta etapa el loco para Acuario, a por lo cual te siento muy conectado, verdaderamente esta vibración muy alta, porque está muy claro, te hay que observar con atención a Acuario. Este nueve de espadas, que de un modo definitivo es una cosa que las cartas del tarón me dicen, es una cuestión muy importante, a por lo cual tú vas a lograr a dejar atrás. Porque, en definitiva, esta cuestión interna ya no volverá a afectarte. Y en este caso, el loco para ti se refiere al entusiasmo, se refiere a una nueva vida, se refiere a esas nuevas posibilidades a las cuales tú vas a estar conectado a 100% en el próximo futuro, con esta mayor concentración posible. Ok, porque una vez que hayamos conectado con la carta del loco, está muy claro de que esta carta dice, algo de tu propio pasado ya no te volverá a afectar en absoluto, y eso es muy bueno, es muy positivo para ti. Y sale después para Acuario 5 de espadas. Observamos con mayor claridad posible, las distancias, el ser que está completamente despierto, tiene los ojos muy abiertos en esto, en lo que está por hacer en esta etapa. Vibración muy alta, a través de las espadas, conexión muy importante con esta vibración poderosa, a través del elemento aire. Número 5 para Acuario, se refiere justamente a mantenerte, a mantenerte en alerta, en plena observación posible, a conectar justamente con esta estabilidad diferente a lo cual justamente tú vas a poder poner en tu propia vida. Vamos a sacar para ti tres cartas más, Acuario. Siguiente carta, tienes cinco de bastos a continuación. Después muy fuerte, la presencia poderosa a través de la reina de espadas. Wow, esta carta me encanta, Acuario de Kerr, que haya salido, porque en el momento cuando la reina de espadas se hace presente en una lectura semanal como te ocurre a ti, es común que la confirmación concreta, real, de esta claridad, de la inteligencia. Aquí no tenemos absolutamente ningún tipo de involucramiento de tipo emocional. Cinco de bastos, todo absolutamente aquello que tú logras superar. Número 5 se refiere a los cambios, se refiere a la transformación, se refiere comúnco a esta vibración fuerte, poderosa en cual tú entras, siempre con esta presencia poderosa de la reina de espadas. Esta carta dice, ya no vas a tener absolutamente ningún tipo de motivo para concentrarte en los acontecimientos de tu pasado. Estás muy despierto, estás con los ojos abiertos sobre tu situación presente. Última carta para ti, Acuario, 10 de espadas. Finalización total de toda esta negatividad, o incluso de todo aquello que haya podido justamente provocar esos problemas en tu vida. Por fin este ciclo negativo termina. Aquí en este 10 de espadas, siento como que las cartas del tarot me quieren dar una precisa indicación sobre una gran liberación que tú estás por vivir en esta etapa tan fuerte, tan necesaria. Es importante para que tú puedas liberar por completo la mente. Es necesario para que sueltes. Es necesario para que te liberes. Número 10, en este caso, marca muy profundamente porque hay como muchas cartas que nos quiere prácticamente decir, y sale después para nuestro querido Acuario Lermitaño. Alguien puede tener una conexión muy fuerte con el signo Virgo, pero si no, resuena los signos. Ve tomando solamente los mensajes de lo que justamente el ermitaño de los arcanos mayores nos quiere justamente dejar saber. Porque es como que Acuario va a conectar con un tiempo en el cual observamos con mayor claridad posible de que el enfoque total va a ser sobre tu persona, sobre tus prioridades, sobre lo que tú mismo, Acuario, vas a considerar seguramente lo más importante en tu vida a partir de ahora. Siempre con esta intención, porque el ermitaño representa la sabiduría interna, representa la prudencia, representa la moderación después de un tiempo que para uno mismo fue considerado muy complicado y bastante difícil. Acuario Lermitaño 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 CC por Antarctica Films Argentina